Tú lo decís, tú lo decís, tú lo decís, tú lo decís, tú lo decís. Buenas tardes, mi nombre es Maurilia Serrano y vengo de la Cebadilla. Espero que les guste la interpretación. Y gracias por estar aquí presente. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos, al final de cuentas fuiste tú el que me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, que nunca imaginaste llorar por este amor. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de nosotros. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tus tristezas y quieres aclarar la situación. Pretende que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tienes hasta que lo ves perdido. Nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Y a estos aplausos que se escuchen.